Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Ayer os traje al canal la versión Boros de Caballeros para estándar 2021, es decir, el estándar que nos quedará después de la rotación en septiembre de las colecciones más antiguas, que dejarán de ser legales. Y hoy os traigo la versión Rakdos, es decir, en lugar de roja blanca como ayer Boros, hoy os traigo la versión Rakdos roja-negra, muy similar en muchas cosas, salvo que el color negro nos aporta un poquito más de removal y quizás un poquito más de estabilidad en la base de maná como vais a ver a continuación. Ahora os comentaré un poco el porqué, pero las diferencias son bastante obvias con el mazo de ayer. Venga, hacemos como siempre, pequeño detecte del mazo, os comento las cartas que lleva y el porqué, y debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a MagicArena. Luego nos echamos unas partiditas en ranqueado y así nos hacemos una idea general del mazo. Creo que es un poquito mejor que la versión con blanco, más que nada porque la ventaja de cartas de esta versión es un poco superior a la ventaja de cartas que puede obtener la versión Boros. Por lo demás el mazo es bastante similar. Drops de coste 1, es un mazo agresivo, así que tienes que salir agresivo con criaturas en el primer turno. Para ello tenemos el ya típico campeón ferviente, 1-1, prisa, dañar primero, que da más 1-0 a otro caballero que esté atacando con él. Y además que se equipa por 3 menos de lo que cueste equipar, como tu gran estrella del mazo. Siempre cualquier mazo rojo agresivo del nuevo estándar va a llevar siempre filoascua. Cuesta 3 equiparlo cuando estalla en mesa, pues se puede equipar el campeón ferviente gratis, cosa que no hay que olvidar. Y luego el caballero de pantano putrido, que bueno, por unos 1-1, toque mortal, es quizás la carta más mediocre del mazo, tiene una pequeña ventaja, y es que si la partida se alarga y te lo robas, pues puedes pagar 3 y robar una carta. La vida que pierdes no es relevante, porque el mazo agresivo eres tú normalmente, ¿no? Bien, así que bueno, es una carta más de relleno que nada, ¿no? Tenemos un par de copias de eliminar, como remueva el barato, eficiente, instantáneo, mata prácticamente todas las criaturas de los primeros turnos del formato, así que perfecto. Y aquí es una de las razones para jugar negro. Aquí nos encontramos una de las razones para jugar negro, que es lanza negra ejemplar. Por 2 es un 3-1, está bien para este mazo, pero es que tiene flash, y lo de tener destello lo hace muy interesante. Y además, cuando entra en juego, le da a un caballero que esté en juego, puede ser el mismo o cualquier otro caballero que controles, le da toque mortal y vínculo vital. Y os aseguro que ese toque mortal y ese vínculo vital son relevantes en muchísimas partidas. Hay un truco, si te atacan con un 8-8, y tú bloqueas con tu campeón ferviente, daña primero. Pero si juegas el lanza negra ejemplar y bloqueas con el campeón ferviente, como daña primero, le das toque mortal, le hace un daño al 8-8, se muere el 8-8 con el daño primero, y el 8-8 no ha hecho daño. Eso puede ser tanto atacando como bloqueando, así que es una jugada bastante inteligente que podemos hacer. Llevamos 4 copias de caballero de fronterroca, pues bueno, sencillamente porque en el mazo hay hueco para ello. Es una criatura agresiva, otro 3-1 por 2 de maná, que también puede dar más de 1-0, lo cual combina bien con este bicho también, que tiene dañar primero. Y 4 copias de cruzada de puño-tormenta, que es nuestro elemento de ventaja de cartas. Lo malo es que la ventaja de cartas es simétrica, también se le da al rival, pero tiene una pequeña adición, y es que hace daños, pierde una vida a cada jugador. Entonces, además de ser un 2-2 por 2, con amenaza, o sea, es decir, que es difícil de bloquear, va haciendo perder vidas extras cada turno, y además de las cartas extras que da, es muy buena esta carta, es mejor de lo que pueda parecer. Vale, coste 3. Tenemos caballero jurado, una carta menospreciada realmente, pero que en este mazo va muy bien, por 4 es un 4-4, eso está genial, ¿no? Pero que cuando recibe daño, cualquier daño que reciba, tú simplemente le quitas un contador más 1-1, ¿no? Lo dice tal cual, ¿no? Si el caballero jurado fuera a recibir daño mientras tiene contadores más 1-1 sobre él, lo previenes ese daño, y remueves solamente un contador. O sea, le haces un millón de daño y le quitas un contador. O sea, que está genial para, digamos, para bloqueos, ataques con bloqueadores, etcétera, etcétera, ¿no? O hechizos de daño directo contra mazos rojos con daño directo también les haces mucho daño. Una cosa, estás obligado a atacar cada turno con él, ¿vale? El caballero jurado ataca cada combate si puede, la pega que tiene. Llevamos también un par de jinetes homicidas, que son caballeros, ¿vale? O sea, es decir, es una criatura que por 3 es un 2-3 vínculo vital, caballero, pero es que lo bueno es que destruye criaturas o planes walkers. Esta versión, como os digo, tiene mucho más removal. Y además, llevamos 4 copias de gigante aplastabuesos, que no es caballero, pero es removal, es otro hechizo de daño directo hace 2 puntos de daño a cualquier rival, a cualquier objetivo, perdón. A ver, si queréis, si queréis, podéis quitar un par de gigantes aplastabuesos y meter un par de jinetes homicidas más. Sería una opción totalmente, totalmente correcta. Y de hecho, no me he puesto a repasar exactamente qué caballeros de coste bajo dejamos fuera, pero estamos hablando de color rojo y de color negro nada más. Y entonces, que no roten, por cierto, voy a filtrarlo bien para que lo veáis bien, las colecciones que no rotan son estas 4, estas otras 4 antiguas sí rotan fuera de estándar. Dentro de los costes 1 o 2 podríais optar por el maestro espadachín enamorado, que no creo que sea muy bueno en este mazo, pero tampoco es malo, sería una opción. Y este orden de la media noche también. O sea, es decir, incluso se podrían quitar los 4 gigantes aplastabuesos, meter 2 jinetes homicidas más para llevar 4 jinetes homicidas y quizás meter un par de orden de la media noche o un par de maestros espadachín. Yo creo que estos costes 2 serían bastante buena idea. Y por último, las ya mencionadas filoascuas que son tu win condition principal realmente con lo que ganas la mayoría de las partidas de verdad, porque hace que todo pegue muchísimo, pero muchísimo más. La base de mana es una base de mana simple, pantanos, montañas, los 4 estadios de torneos que son la tierra triple para caballeros y para equipos, nada más, cuidado que no da mana para jugar este instantáneo, por ejemplo, así que cuidado, o para jugar este instantáneo tampoco da mana negro, cuidado con eso, ni este instantáneo, ni este instantáneo. Y luego tenemos un par de templos, no quieres llevar los 4 templos ni pasajes de leyenda, porque quieres tierra enderezada todos los turnos, así que damos un par de templos para mejorar un poquito más la base de mana y tener esa pequeña manipulación de biblioteca que te da el templo, esa pequeña manipulación de biblioteca. Además, por último, tenemos un castillo rojo y un castillo negro, muy buenas cartas. Yo creo que no deberías llevar dos castillos de Nimboscuro o dos castillos de Nimboscua, porque es muy probable que entren girados, o sea, que te puedes encontrar en situaciones en las que no lo puedas jugar enderezado y eso es muy malo para este mazo, así que uno de estos para ventaja de cartas y uno de estos para daño extra, perfectos. Vamos a jugar el mazo, vamos a probarlo, pero lo que os digo, es un mazo bastante competitivo, para mi gusto es un pelín mejor que la versión Boros, lo vamos a ver ahora y en cualquier caso no es un tier 1 tampoco del formato, se está jugando más bien poco y es un mazo a tener en cuenta para el año que viene porque os puede servir de base para construir otros mazos, también lo comentaba ayer, hay muchas versiones de caballeros y es posible que al final caballeros, ¿a poco que salga a un caballero bueno en Zendika Rising? Que se haga como uno de los mazos fuertes del formato, nos enfrentamos a un mazo que lleva a Humori de compañero, lo cual es raro, nuestra mano no es perfecta, pero tiene bichos, tiene bichos que pegan bastante, entonces bueno, y un Removall, entonces vamos a aprovecharlo, sale verde, azul, rojo es otra Temur, no, no puede ser Temur de aventuras, no puede ser Temur de aventuras porque esto impide llevar criaturas, vamos, que es de un solo tipo, ¿no? Así que no puede ser. Los dos gigantes aplastabuesos me gusta mucho haberlos robado porque suponen que ahora tengamos Removall para lo que él pueda jugar. Es de criaturas, es un mazo de mutar, es un mazo 100% de mutar. Vamos a matar a este bicho, es un 2-2-vuela por 2 que da mana a esta carta, es una carta olvidada, pero es bastante buena. No he encontrado, es que no he encontrado un mazo en el que encaje, ¿no? No sé si quedarme esta tierra para poder hacer doble hechizo el siguiente turno. Voy a tirarla para abajo, ¿por qué? Pues porque busco filoascuas, porque es posible robar la cuarta tierra igualmente aunque tires hacia abajo, y porque aún así puedo hacer doble hechizo, puedo hacer esto por 1 rojo y esto por 2, o esto por 3 a lo mejor incluso, ¿no? O esto por 2 y esto por 1. O sea, voy a poder lanzar dos cartas de mi mano de una manera o de otra, casi seguro, el siguiente turno. Bueno, seguro, vamos, si quiero. Y aún así puedo encontrar la tierra a continuación. La tiro hacia abajo en busca de filoascua, que es con lo que ganas, ¿no? A ver, el hecho de que el rival en su mazo tenga humor y de compañero significa que solo lleva criaturas, ¿vale? Y que solo lleve criaturas significa que no tiene hechizos de daño directo, de... Bueno, daño directo obviamente, no va a tener, no creo, ni removals directos, ni nada de eso, sino que todo depende de tener criaturas en mesa, mutar sobre ellas y disparar las habilidades, como ya sabéis, los mazos de mutar. Los mazos de mutar se ha quedado atascado en dos tierras, por eso se lo piensa tanto. Los mazos de mutar son mazos que a mí no me gustan porque dependen demasiado de una cosa, dependen demasiado de una criatura, de tener una criatura en mesa, de que no te maten la criatura, de que no te la contrarresten y si... Creo que se ha quedado atascado el rival. Voy a hacer el doble hechizo que os decía. Ah, y encima tenemos dos removals en mano. Esto huele ya... huele a partida. Se ha quedado atascado en dos tierras, no ha jugado nada, realmente ha jugado a la duendecilla de Mara Hoja, que no es mala criatura, por dos, un dos dos queda maná verde azul, está guay y además vuela. Es hada. Si hubiese habido un mazo de hadas, quizás estaríamos hablando de mucho de esta carta, pero no ha habido un mazo de hadas ni verde azul, ni azul negro, ni nada, ni mono azul. Una pena, mucha gente cuando cuando... cuando vio que salían hadas en el trono del Drain empezó a hacerse ilusiones con las hadas, porque no sé si lo sabéis, pero uno de los mejores mazos de la historia de Magic ha sido el mazo de hadas. Cuando salieron hace ya muchos años, me acuerdo exactamente, en Lorwyn, había un mazo de hadas que lo petaba en bloque construido de Lorwyn, cuando existía ese formato, cuando era competitivo, se hacían pro tours de ese formato, los antiguos Mythic Championship. Dominaban estándar las hadas, pasaron a extendido, las he visto jugar incluso en Legacy, incluso en Vintage, o sea, en todos los formatos las hadas han despuntado muchísimo. Pues el mazo de hadas ha sido, el rival se ha enfado y se ha ido, esto es lo peor, no hagáis eso, no hagáis eso a los rivales. Que has tenido mala suerte, te has quedado atascado, hostia, te has matado el bicho, es que a mí la sensación que me da es que le hemos matado el bicho que le daba el tercer mana con el cual empezaba a hacer cosas y por eso se ha rendido, porque no ha podido hacer nada. Son cosas que pasan, pero no os enfadéis y hagáis esas cosas, conceded la partida para que el rival no tenga que esperar tres minutos. No cuesta nada hacer bien las cosas pensando un poquito en los demás. Vamos a jugar una partida, bueno, vamos a jugar rápidamente otra, que esta partida no ha valido para nada, o bueno, ha valido pero para muy poco, ¿no? Si el oponente hubiese desarrollado un poquito su mesa y hubiese tenido bloqueadores o lo que sea, nos habría puesto en algún problema, pero si os habéis dado cuenta teníamos removal, al menos los removals decentes, e incluso el caballero negro, este que da toque mortal, habría sido un buen truco con el campeón ferviente, ¿no? Así que teníamos realmente como entre comillas tres removals en mano, tres formas de deshacernos de amenazas del rival. Realmente lo habría tenido muy complicado. Me ha gustado el nombre del rival que es Contrátame Wizards of the Coast. Hay que buscar trabajo, hay que buscarse la vida como se puede y quién sabe, ¿no? Aunque no sé si solamente por el nombre te van a querer contratar. Supongo que buscarán algún motivo más. Nos falta ahora mismo el segundo mana rojo para el Filo Vascoa. Tenemos muchos generadores de mana rojos, de hecho tendría que echar las cuentas. Podemos usar el tracker. Venga, ya, digo, me falta rojo y me das otra Filo Ascua. No voy a jugar el segundo también. Me lo podría haber dejado en mano, pero quién sabe, lo mismo jugamos al Ginetomicida en el tercer turno. Verde, azul, dos templos en los dos primeros turnos. Es un poco raro. Es un poco raro. Me imagino que es una Simic Ramp lo más probable. Si no, no saldría tan lento y con dos tiras verdazos. Lo más probable es que ahora venga un Uro. Gana tres vidas. Uro es absurdo. O sea, si había que prohibir alguna carta en el anterior estándar, no era la espiral de crecimiento, era Uro, que es absurdamente poderoso. A ver si vienen counters. No tiene counters. Es un murario. El rival no está haciendo nada. ¿Qué es lo que pasa? En este estándar de 2021 me están tocando rivales que no hacen nada. Nos falta un mana rojo, eh. Sin un mana rojo no hacemos nada. Pues ya estaría. No nos va a ganar la partida jugando así. Esto pega ocho. Somos letales. No, no somos letales si bloquea a este. Ah, y tendría que haber dado más uno más cero el lanzanera ejemplar. Habríamos hecho más daño. Uno más. Dos más. Dos más. Le hemos dejado dos. Ah, pues creo que le habríamos matado si lo hubiese hecho yo bien. Pero no me da cuenta, no me da cuenta. No va a poder remontar. Ha jugado... Qué buena partida. No ha habido partida. No es buena, es mala partida. Has jugado un hechizo en cuatro turnos. Esto no es lo normal, ¿vale? O sea, dos partidas que hemos matado pero el rival no ha hecho nada entonces no... Joder. No me gusta tener tan buena suerte, no me gusta tener mala suerte pero no me gusta tener la suerte de ganar sin hacer nada porque el rival no ha hecho nada. No me suele ocurrir esto en los vídeos. Suele ser más bien al revés, ¿verdad? Los que veis los vídeos todos los días. Así que en este caso me quejo yo. A mí me gusta quejarme, ¿no? O sea, me voy a quejar por todo. Cuando pierdo por mala suerte porque pierdo por mala suerte y cuando gano por buena suerte igual me quejo también. No me gusta ganar así porque no hemos visto el mazo así. A ver, los que lleváis aquí tiempo ya me conocéis. A mí me divierte Magic. Me gusta Magic. Y me gusta mostraros la realidad de los mazos. No voy a buscar la partida buena y os la pongo. Digo, mira qué bueno es este mazo. Gastados los comodines en este mazo. Venga, tiradlos a la basura como hacen muchos canales yankees sobre todo, ¿verdad? Cortan, juegan 50 partidas, cortan las 7-8 buenas, te ponen las 7-8 victorias aplastantes y la gente luego se deja el dinero, los comodines en montar esos mazos que no funcionan, que no son buenos realmente. Es que me lo han contado mucha gente. Y ya sabéis que no es mi estilo. Mi estilo es, bueno, yo me siento, juego mis 3 o 4 partidas. ¿Que gano las 4? Pues las he ganado. Si el mazo me parece bueno, os digo, me parece bueno. Si digo, he tenido buena suerte y no me parece bueno el mazo, también os lo digo. Y si las 4 son derrotas, pues también las veis, ¿no? Lo habéis visto todos los días. Entonces, creo que hay que ir con esa sinceridad por delante. Más que nada porque creo que los creadores de contenido tenemos una responsabilidad muy grande y es la de que estamos transmitiendo nuestros conocimientos a alguien y son relevantes. Voy a jugar el caballero de fronta roca. Creo que es tan mejor en mesa que en mano. Y pensad que tenemos un removal y un más 2 más 0 que he puesto sobre el campeón ferviente se puede intercambiar casi por cualquier criatura. Ahora la duda es... Voy a atacar solamente con este campeón ferviente. Vamos a ganar con Filo Asqua probablemente. Le iba a dar el más 2 más 0 con el caballero de fronta roca pero os juro que se me ha olvidado. Se me ha olvidado. O sea, cuando lo iba a hacer... Ya es tarde, ya es tarde. Se me ha pasado la prioridad. Se me ha pasado la prioridad. Pues dos daños menos que hacemos. He regalado dos daños. Los he tirado a la basura. Esos dos daños. El eliminar me lo guardo para el 5-5. Oh, no hay ni 5-5. Hay un montón de tokens 1-1. Eso es lo que hay. Este robo es buenísimo. Este robo es crema. ¿Por qué? De hecho, deberíamos atacar con todo. Porque ya metemos filoasco en mesa. Sí, sí. Atacamos con esos tres. No ataco con el caballero de fronta roca porque no vale para nada atacar con este. Nos lo iba a bloquear con uno a uno. O sea, es decir, va a bloquear con uno... O sea, nos iba a bloquear los dos caballeros. Entonces ataco con uno que es al que voy a equipar y ya está. Vale, ha hecho bien. Ha hecho un doble bloque y bueno, lo ha hecho correcto. Pero aquí pilla muchísimo daño. Pierde todos los tokens. Y si juega la bestia enamoradiza se la matamos con eliminar. Así me vale. Vamos a ver qué tiene. Ojo, que si tiene un ladronzor atrevido o un gigante aplasta huesos nos puede matar dos de las tres criaturas o subirnos dos de las tres permanentes a la mesa o de los cuatro permanentes a la mano nos puede subir. O sea, es decir, esto no se ha acabado todavía. Además, incluso puede jugar cuarta tierra y hacer, yo qué sé, doble gigante aplasta huesos o doble ladronzor atrevido y nos ha vaciado la mesa entera. Vale, no es el caso. Así que, esto significa prácticamente victoria. No, prácticamente no. Este pega muchísimo. Es victoria automáticamente. Es un poco, ayer cuando jugamos contra Temur de Aventuras no tuvimos mucha suerte contra ella como estuve comentando. Para mi gusto los mazos de caballeros deberían ganar en general a los mazos de aventuras en general. Pero claro, a veces Temur de Aventuras es lo que le hace tan bueno ese mazo. Es imparable, ¿no? Cuando te sale de, yo qué sé, posadero de primer turno, trevo el de segundo y en el tercer turno ya te juega dos o tres hechizos dices, pues hasta luego Lucas. Hasta luego Lucas. Pero, si no, no. Por cierto, por las noches cuando hago directo en Twitch hay cartas de, hay cartas que la gente juega, ¿no? Y que salen en pantalla y hay una serie entera de, de Chiquito de la Calzada por si no lo sabéis. Por eso me ha salido de la Hasta luego Lucas que no es porque sea viejo que también. Para los de Latinoamérica que no sepáis lo que es eso, me imagino que todo el mundo lo conoce a Chiquito de la Calzada. Incluso en Latinoamérica. Aunque no les haga gracia. Porque no lo entienden. Pero en España tiene mucha gracia. Venga, vamos a, esta mano es lamentable, o sea, ¿a qué nos enfrentamos? Un Lurrus. Puede ser un mazo de ciclo. La mano lamentable, o sea, es malísima contra un mazo de ciclo, pero bueno, me la voy a quedar. Uy, azul, rojo o blanco. ¿Será un mazo de control? ¿Será un mazo de control y lleva Lurrus porque puede? No, no puede ser un mazo de control. Con Lurrus de compañero porque no tendría... Es mazo de ciclo, efectivamente. Lo que me, lo que me imaginaba. Todo lo que tenemos en mano es malo contra un mazo de ciclo. Voy a jugar voy a jugar la cruzada de la puñetormenta porque este zorro lo podemos matar con el eliminar. Si no, no lo haría. Nos va a ganar. El mazo de ciclo es muy bueno. En el estándar 2021 me parece a mí que es de los mejores mazos. Yo diría que hay dos mazos potentes, Temur Aventuras y el mazo Boros ciclo. Lo que pasa es que lleva esta tigra más despistado, pero nada, es roja blanca, es una Boros. Lleva el azul, pues porque puede, digamos. La trajimos al canal la semana pasada, por cierto, el mazo de ciclo. No tiene mucho que pensar, o sea, solo tiene que... Mira, esto ya es otro problema. No bloqueamos, obviamente. Las vidas que va a ganar con el senador son un poco molestas, pero no le pasa nada, tampoco es el fin del mundo. No lástima. Le voy a dejar ciclar y luego le tiramos el eliminar al zorro. Porque va a ciclar todo, o sea, si tiene cuatro cartas de ciclar, las va a ciclar las cuatro parado para el zorro. ¡Guau! No me lo esperaba. Los problemas crecen bastante. Vamos a eliminar el zorro, que es lo que más pega de lo que tiene en mesa. Los tokens 1-1 del rescatador valiente. Este pirín sí que es malo, o sea, realmente el mazo de ciclo es que no le puedes ganar. No puedes ganarle. A este rival no le puedes ganar porque tiene tantas formas de ganarte y de plantarte cara en general. Y encima las cartas que le estoy dando con el cruzado de puño de tormenta yo creo que le favorecen más a él que a nosotros. Aquí vais a ver que va a ciclar otra vez y va a poner otro token 1-1. O sea, ya a lo tonto ya nos ha quitado media vida. Trece de vida nos quedan. Aquí a nosotros nos interesa atacar. O sea, si bloqueamos, vale, ni siquiera ni siquiera nos bloquea. Venga, pues segunda cruzada de puño de tormenta le quedan 17 de vida. A nosotros trece. Sí, tiene el cementerio cuántas cartas de ciclar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Su resplandor del ceniz hace ya seis. Guau, 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 le ha salido la de los bichos. Todo bichos. Esto tampoco es lo habitual en el mazo de ciclo. Pero ahora salió todo el bicherío, ¿no? No podemos ganar. Mira, ataca solo con los 1-1s. Qué raro. Pues ha estado listo porque sí le pensaba bloquear el salvador del Dani. Es que le compensa, le viene bien que estén estos bichos en mesa. Estaba yo pensando si no sale es una filoascua, a lo mejor tendríamos alguna mínima opción. nos compensa atacar, jugamos filoascua. Vale. La buena noticia es que nos llevamos por delante. Ah, ni siquiera bloquea. Vale, perfecto. Bien, eso son buenas noticias. Tenemos 5 de maná. ¿Cómo los aprovechamos? Si tiene el resplando del Zenith, que es lo más probable en mano, ya nos ha ganado. Vale. Vamos a jugar el caballero jurado. Vale, y la cruzada con el Tormenta. Nos ha ganado ya, porque tiene el Zenith seguro. Nos gana, o sea, tiene el Cementerio 8 cartas de ciclo. Pero no, he metido en mesa todo lo posible de daño para el siguiente turno por si tuviésemos alguna mínima posibilidad de hacer filoascua y ganar la partida, que es muy poco probable, pero... Vale, 4 tierras le quedan. 9 cartas de ciclo. Ah, pues no, no tiene el resplandor del Zenith. Bien, 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 bien. Esos son buenas noticias para nosotros. Vale. Si bloqueamos así, sí. Ah, sí, tiene 4 tierras. Tiene 4 tierras, tiene 4 tierras. Vamos a bloquear así. Nos pasan 5 más el resplandor muertos. Es imposible no tenga el resplandor. Ha robado medio mazo prácticamente. Ahí está. Nada, es un pairing casi imposible para nosotros realmente. Tiene un montón de... Muy buen mazo. Lo que pasa es que, a ver, yo lo traje la semana pasada y os dije, este mazo es de lo mejor de estándar y es gratis, 100% gratis. Es un mazo que se lleva comunes e infrecuentes. Es un regalo de mazo. El problema que ya os dije, a mí, por lo menos en particular, el mazo de ciclo, el mazo de ciclar cartas, me aburre. Me aburre. Me parece muy repetitivo, muy mecánico siempre. Hay que hacer muchos clics, se hace muy pesado. Y a mí, la verdad es que me da mucha pereza jugar un mazo de ese estilo. Sin embargo, mucho lo recomiendo. Si os gusta jugarlo, os divertís y no os aburre, ya habéis visto lo que nos ha hecho. Nos ha atracado, pero por todos lados. No hemos tenido ninguna posibilidad en ningún momento. Ha ganado un montón de vidas. A ver. Montaña. Voy a jugar estos dos hechizos. Saco rojo para el campeón ferviente y el más dos más cero con el cabelo del fronte roca. Salimos muy, muy agresivos este segundo turno. Y tenemos removal para el siguiente turno si hace falta o jugamos criatura sin más. ¿Será una mono red? No. Rojo, verde. Puede ser otra de mur de aventuras. Perfectamente. Aún no hemos visto el azul, pero puede tenerlo. Él va a tener un gigante aplasta huesos. Me huelo. Vamos a ver qué pasa. Sí, lo tuvo. Sota caballo rey. Como suele decirse. Vamos a jugar tierra girada. Otro campeón ferviente. Me mola. Me mola porque nos permite hacer doble hechizo el siguiente turno. Podemos hacer campeón más jinete homicida. Doble hechizo está guay. Ah, este mur de aventuras otra vez. Y juega el 5-5 a pelo. Eh, ojo, que esto entra girado. Cuidado, casi la juego. Le matamos la bestia enamoradiza. Jugamos campeón ferviente. Le dejamos ya muy justito de vidas. De modo que el siguiente turno lo tenemos a tiro de piedra. Incluso aunque juegue el gigante aplasta huesos para bloquear con solo 5 de vida, dependiendo de lo que robemos, podríamos ganar. Decido conceder, no ha perdido todavía, ¿vale? Porque podía jugar el gigante aplasta huesos, bloquear al 3-3, se quedaba 1 y no había perdido. Así que ha concedido un poco prematuramente. Nosotros no teníamos nada, realmente, con lo que ganarle automáticamente, así que podría haber aguantado un poco más. Bueno, ya veis lo que es este mazo. Es muy agresivo, muy rápido, con bastante versatilidad, anticriaturas, criaturas buenas, filoascuas para ganar la partida, pairings buenos, como son estas Temur aventuras, como os dije ayer en el mazo con el versión Boros, y hoy, es un pairing realmente favorable para ti. Aunque ayer se nos dio un poco peor, porque tuvo mucha suerte el rival, pero hoy, las dos veces que hemos jugado contra él le hemos ganado muy fácilmente. Pero tiene otro pairing malo, como hemos visto, que es el mazo de ciclo, ¿no? Que es que es muy bueno el mazo de ciclo, es muy bueno. Y este tipo de mazos tradicionales de bicho, 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 lo tiene muy complicado para ganarles. Incluso con filoascuas tampoco habríamos podido ganar la partida anterior. Así que bueno, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!